Las autoridades buscan al conductor de un camión que atropelló a un motociclista en el Doral. La víctima de Haya Lía murió en el lugar cuando se dirigía a entregar un pedido de Uber Eats. Victoria Joseph con los detalles. Gracias, muy buenas tardes. El accidente fatal ocurrió este lunes en horas de la mañana. Según nos contaron los familiares de la víctima, el hombre iba en su moto a entregar un pedido cuando fue impactado por el camión. La familia de la víctima, aún en shock por lo sucedido, nos contó fuera de cámara que Arturo Martín, de 62 años, trabajaba como repartidor de comida para la empresa Uber Eats. Salió de su casa este lunes en la mañana y al cabo de pocas horas las autoridades los contactaron para darles la noticia. Noticia que incluso no sabían ni sus propios vecinos y que por respeto al duelo de la familia nos pidieron proteger su identidad. Tú me lo enseñaste y yo dije, no, yo no lo conozco, pero entonces me dice mi hija, sí, es fulano. Entonces fue cuando te dije, déjame verlo, porque ya mi hija sí me lo dijo, es fulano Arturo. Ay, qué mami ha caído, el pobre. En el lugar del incidente, la calle 36 y la avenida 72 del noroeste en el Doral, las cámaras de vigilancia de la estación de servicio Shell captaron al camión cuando transitaba en sentido este. Sin embargo, el momento exacto del choque y fuga no quedó grabado, porque este otro camión obstaculizó la vía. Pero una vez que se retira, se observa la presencia de los bomberos y un cúmulo de testigos alrededor de la víctima. Me imagino que no estaba casi pegado a la camioneta, porque si no, no, si no hubiera que estar separado, yo creo que no hubiera caído encima todas las pilas de bultos que le cayeron encima a él. Nunca pensé que fuera una persona la que estuviera debajo de estas pilas de cosas. Según las autoridades, el camión tenía un remolque blanco y rojo con la palabra logistics, escrita en un lateral. El chofer de un camión similar nos dijo que por la magnitud del transporte, a veces, es difícil identificar si se golpea algo en la vía. Acuérdate que el camión pesa más de 17, 18 mil libras sin carga alguna. Si está cargado, pesa más. No te das cuenta de nada. Cualquier información que tenga sobre este incidente, no duden en contactar a las autoridades a través de la línea de alto al crimen. El número 305-471-8477. Una recompensa de 3 mil dólares está disponible. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef.